hola buenas tardes mis amiguitos como les gusto? bien? todo normal? ok ah no subí videos durante mucho tiempo porque no vi internet antes y que tenia mucha flojera de subir pues suscribí a un suscriptor no me acuerdo como se llama gbfn entonces pues yo digo que voy a tener que subir un video es que tengo mucha flojera y tanto que acabo de comer hoy vamos a jugar el juego evindun el juego que estaba de moda antes que se llamaba tenun pero le cambiaron a evindun porque iban pensando como pentejo bueno ya vamos a ver uy me tengo que poner esta nueva señal aquí porque lo siento muy reloj muy mal ultimamente eh no me ha ido muy bien con los con nada ya llevo tiempo jugando este juego mi calidad de giro mi calidad gráfica baja y muy muy difícil extremo tengo 260 pesitos No me alcance por uno de los machetes Vamos a utilizar máscara de perro No tengo casi nada planeado así que hoy vamos a jugar en modo difícil Cagado el miedo Si quieres tanto que ponga tu nombre En minecraft con gusto lo pongo con una condición Quienes que dejar un comentario Quienes que darle like al video Y decir tu no decir nada Solo tienes que decir como quieres que te ponga Bueno continuemos Aquí tu rango de acción es más reducido La mancha es más rápida La mancha es más rápida Bueno no creo que sea tan rápida ya ven porque Hoy lo vamos a pasar con los niños ¿No saben cuales niños? Los jugosos esos El quien conozca este juego es porque es el más pro El quien no lo conozca vaya conociéndolo Yo lo recomiendo Pero no entiendo porque me pone esto Fernan No Y voy a portarme bien Perdón Es que Mira miren Vamos a abrir esto Voy a mover un poquito este circulo aquí No me gusta tenerlo Ok Vamos a hacer un truco que a mi me encanta Ya verán cual es el truco Ya verán cual es el truco Para poder meter No saben dónde está la máscara Esperemos que no esté en otra parte Ya que sería otra vez Muy riesgoso otra vez hacerlo Bueno Bueno si me quedo duermido cuando juego y me asusto Y quedé Estas y la otra vez chino No Bueno muy bien Aquí no sabría Que debe de estar en la cocina cochina Re ching Bueno Continuemos Otro día espesito No se para que lo ocupo Pero bueno Otro día espesito Pero no lo ocupamos Hace falta un cable de restablecimiento para la corriente eléctrica Ah ok Aquí ya tengo completada la máscara No es que no sepa Al ratito les muestro para que Que vean que no viene Ah mira aquí estaba todo este tiempo el Grial Que menso Muy bien Ok vamos a seguir buscando Que pego con el Grial Me voy a cagar Ok Hemos dejado encerrada la monja Porque tengo miedo de entrar Y que vaya reviviendo Y me mato el putasón Perdón perdón Que me meto un buen golpe son Mira la otra anda muerta Ando moviendo casi Aquí está la verdadera máscara A ver Vamos a meter esta madre aquí Nos vemos en el próximo video ¿Vale? No es que no me meto la máscara Si estoy atramando la máscara me pico algo ok ahora si nos vamos a bajar aquí y vamos a ya tanta como esclavo a la verga yo siento que hay una niña que hace mucho del baño aunque tiene el cuello torcido y hay que estar empujándola xd xd no me gusta hacer esto porque muy difícil wey porque no subo videos también es porque se traba mucho la tablet y me voy a cambiar de canal amigo me van a arreglar que digan me van a arreglar una tablet que tengo y le voy a poner el nombre se va a llamar angel el max 114 se va a llamar ese canal pero ahorita no hasta que me la arreglen 5083 5083 ok 5083 me pico algo 50 83 el código introducido es correcto bueno ahora lo que vamos a hacer es aquí ok abrimos esta puerta es que hay unos errores que cuando estoy jugando y me teletransporto con la máscara me vengo por accidente esta habitación y no la puedo abrir abrir que diga abrir xd a ver si creenía ah si es cierto iba a agarrar una de estas cosas y me voy muy bien ok vamos a ir a buscar la palanca no de las palancas de carro esas palancas sabes que le vamos a hacer a la monja aquí de no ahí está ya le dejamos el caso explosivo y vamos a hablarle a la monja conductora a todo coronavirus aquí ve a chingado aquí está lo siento no 10 pesitos siempre te dan 10 pesitos por eso digo 10 pesitos ah es cierto iba a buscar la palanca que menso puta madre perdona pero es que la palanca está en el cementerio está hasta afuera no hombre loco bueno de perdida explota la monja o ya lo estoy pensando muy bien me dejan también si quieren que parezca es un hombre mágico que ponga bueno y también quiero que comenten bueno no más eso si quiere bueno les iba a decir también que comentaran que si quieren otro reto más que pasarme el juego y en que parte está la puerta principal la señora la monja esa para salir del carro y el escape de los niños en el modo que quieran y la arma que quieran que tenga la monja yo dejo que escojan amigos yo no para que escojan es para que es que me siento un poquito aburrido o estar jugando en modo fácil no es que estoy jugando en modo fácil todo el tiempo me lo paso en modo extremo pero la máscara de perro es la que hace así pero es muy fácil pasárselo la máscara de perro espero que no pongan un reto tan bueno si me gusta lo difícil si lo trae me chingo en la mano bueno me acaba me quemé hoy pero no voy a mostrarme ya que ando sin camisa y no puedo mostrar y no me gusta mucho obviamente y es porque tengo muchas quemaduras y quemaduras en el brazo pero si las quieren ver quiero que dejen dos likes nomás dos likes para que la vean ok aquí venimos así ya voy voy a dejar esto aquí si no lo leyeron perdóname para la próxima en el otro reto lo van a poder leer el texto que dice aquí aún no has descubierto el verdadero poder de la máscara no me lo voy a colocar perdón amigo por saltarme bueno aquí está el carrito chuchu aquí está la pobre monja creo que la había explotado me pasé de lance poniendo la bomba ahí lo hubiera puesto ahí pero le iba a explotar el trasero perdón ok vamos a entrar por aquí vamos a romper la viking bueno venimos por este niño espagoso mira ahí ya hay 10 pesitos traes también hay la niña de cuello torcido aquí salieron los niños esos que estaban roncando no hicieron nada nada más andar flojeando que la verga mi pobre hombre no tiene patas nunca subestimen a alguien que no que no pueda tener algo así la otra vez me dijeron a mi que no subestimara a nadie obviamente no subestimado a nadie o sea mi mami me enseñó eso a no subestimar a nadie porque eso está mal me dijeron y me enseñó mi mami eso y si no subestimado a nadie hay gente que subestima a la gente por sus enfermedades síndrome lo que sea pero no subestimen a nadie amigos de otra vez tengo un bullying que vivo por aquí cerca donde está una tiendita perdón por echármelo bueno pues ese niño me hacía bullying y yo tenía que estar defendiéndome todo el tiempo ya que no me agradaba que me estén haciendo bullying y pues me tuve que defender le quisiera doblar el brazo o sea quería hacer una técnica le quiso agarrar la camisa pero salió de maricón adentro de la casa de la mina que es la que me gusta ahorita estoy cagada de miedo bueno pero triste pues eso pasó ayer y creo que no no me he sentido bien todavía de eso lo que ha pasado que fue muy enojado no me he sentido no me he sentido y 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 es el poder y 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